sean bienvenidos estamos inaugurando verdad este vamos a llamarlo ciclo de charlas acerca de el ubi burner el cual es un proyecto que nace a partir de la necesidad de crear mecanismos para ayudar a solventar el proceso inflacionario que tiene la emisión de la moneda que tiene la emisión del ubi que como todos sabemos es un token que es emitido a razón de 1 por hora bien entonces qué beneficio o qué representa el ubi burner el ubi burner es un mecanismo yo lo llamo un money lego un lego del dinero el cual nos viene a a solventar el problema de crear procesos o el concepto del quemado de la moneda para no que no se vuelva un proceso totalmente inflacionario sino que tenga mecanismos que puedan equilibrar la balanza a razón de de compras de quemados de del token etcétera el cual nos va a dar la capacidad de ejecutar quemados de el ubi si únicamente usando ethereum porque es importante el uso de ethereum en en este caso cuando nosotros intentamos quemar ubi dentro del ecosistema ethereum es un estándar el ubi es un estándar que se conoce como erc erc 20 si este es un es un estándar que sirve para crear los toques si nosotros vamos a encontrar distintos tipos distintos tipos de toques bajo este estándar y ellos se almacena en un contrato todo lo que son sus balances todo lo que son sus poseedores están almacenados en un contrato crear o en este caso modificar variables dentro de esos contratos tiene un alto costo el costo de de movilizar de crear balances de modificar estas variables de estado representa gas que como todos hoy sabemos el gas es un es el fluido verdad lo que hace fluir la red ethereum y por los altos costes del gas hoy en día entonces vamos a encontrar que todas las movilizaciones del ubi todo lo que queremos hacer con el ubi ya sea el swap no el intercambio ya sea el quemado ya sea una transacción simple entre dos personas entre punto a punto se va a convertir en una tarea muy costosa entonces por eso es que hoy nace el ubi burner verdad como un mecanismo alterno de quemado bien hasta aquí todo bien me están escuchando si nos comentaron que sí se escucha gotillo dice que sí yo creo que sí los demás también bueno perfecto vamos a continuar yo voy a ir parando de vez en cuando para ver si si no si me van siguiendo verdad porque no sé si si me quedé en algún momento intermitente o algo y sea no se haya entendido bien en algún punto entonces me pueden preguntar no hay problema si pueden levantar la manito si quieren hacer una consulta o las dejamos para el final como que se escucha todo así que sigamos después hacemos consultas rubén ok se entendió todo leo aquí de manuel perfecto bueno voy a voy a continuar este bien entonces el ubi burner nace como una alternativa que que hace el ubi burner en sí mismo el ubi burner va a tomar cualquier tipo de transacción cualquier tipo de 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 depósito en éterium verdad en éter y va a almacenar ese éter en un contrato o sea el ubi burner es un contrato en sí mismo simplemente que su mecanismo es el siguiente él va a tomar todo el éter que pueda de cualquier origen y va a ejecutar una única un único propósito con ese éter el cual es tomar el éter todo el balance del contrato comprar el éter comprar con el éter todo el ubi que pueda verdad de los pools de los de lo que son ahorita los exchanges en este caso lo toma de uniswap y todo ese ubi que compró lo va a estancar lo va a atrapar en el contrato porque pero qué significa esto de atrapar en un contrato bien cuando un contrato no posee la capacidad o las funciones para movilizar el dinero si de un lado al otro entonces esto se conoce como congelar los fondos si nosotros congelamos unos fondos dicho de otra manera si le damos un twist lo que estamos haciendo es quemar esos fondos porque ya nadie va a tener acceso a ellos ni el creador del contrato ni las personas que intenten otra vez recuperar por ejemplo el dinero el éter que habían depositado ni ni siquiera algún hacker que pueda ejecutar alguna transacción maliciosa sobre el contrato pero cómo funciona esto bien en primer lugar se deposita el éter entonces ese éter va a quedar allí como un balance dentro del contrato van a ver en un primer momento el quemado se realizaba cualquier persona lo podía realizar entonces yo me di a la tarea de buscar algún auditor que me pudiera ayudar en esto y conseguí una auditoría muy buena de de una persona que se llama Amudit Gupta que él es él es researcher él es developer sí, él es desarrollador y él es auditor del Exchange SushiSwap que sería en este caso el cómo decir la competencia directa de Uniswap mira y y conseguí este esta auditoría y en en vivo en un YouTube en un live de YouTube que él estaba haciendo de aprendizaje y él y él dejó claro sobre el contrato que el quemado no podía realizarlo cualquiera porque vamos a tener dos procesos dentro del Ubiburner uno que es la inserción de dinero verdad la inserción de éter que puede provenir de cualquier origen ya vamos a explicar más adelante cuáles son esos posibles orígenes y la otra el otro proceso va a ser el quemado el quemado como ya no se puede él me dice que no se puede dejar a criterio de cualquiera ¿por qué? porque el quemado necesita unos parámetros ¿sí? entonces estos parámetros si el actor es un actor malicioso ¿sí? el cual va a insertar esos parámetros entonces el Ubiburner termina siendo un proceso para él mismo enriquecerse o sea él podría desbalancear el pool imagínense una persona con no sé un millón de dólares un millón de dólares en éter y mete todos esos éteres en el pool y en ese momento saca pone los parámetros dentro del Ubiburner y dice que el quemado va a requerir que nada más se extraigan un solo UBI con todo el balance del contrato entonces él estaría desbalanceando el pool estaría eh comprando un solo UBI ¿sí? con todo ese éter y después él estaría volviendo a poner todos los fondos eh dentro del pool entonces él se estaría quedando con los fondos del del contrato bien entonces esto se conoce también como un flash loan que mucha muchos exchange se vieron eh eh se vieron perjudicados ¿no? por este tipo de procesos eh y él me recomendó que no lo dejara a a criterio de cualquiera ¿no? entonces yo me decidí hacerlo eh con un patrón de tipo multisigno multisignature multifirma eh ¿qué es lo que pasa ahora? que el quemado se realiza eh por personas que están verificadas ¿no? whitelisted personas que están eh verificadas que bueno que van a colaborar con el proyecto y no van a a a vulnerarlo pero no obstante no solamente son estas personas sino que también debe deben ser al menos dos personas las que ejecuten este quemado en este momento hay tres personas que pueden ejecutar el quemado o sea que que se involucran para ejecutar el quemado que son Santi eh que es el el founder ¿verdad? de del UBI eh Justin ¿sí? ¿me vienen escuchando? si, si, si ah bueno perfecto Justin que es miembro de la comunidad y ahora es miembro del es un board member ¿no? es un miembro miembros del eh y bueno imagínense todo lo que ha hecho Justin ¿no? que eh bastante bastante altruismo por el UBI eh nosotros tenemos que eh no sé darle más confianza ¿no? en este caso entonces por eso yo cada vez que eh una situación surge yo el primero que pienso yo es bueno es Justin y en este caso bueno yo como creador del del proceso para eh facilitar las cosas al momento de las de los quemados bien entonces dos de esas tres personas deben ejecutar el quemado una persona hace el request ¿verdad? hace lo que se conoce como el eh eh la requisición ¿sí? para para ejecutar el quemado eh y la otra persona verifica que los parámetros estén correctos y ejecuta el quemado estas son dos transacciones que gastan gas ¿verdad? y por lo tanto tienen un un gasto eh monetario a las personas que lo ejecutan y ningún ningún aprovechamiento de esto va para los que ejecutan la quema o sea yo no no coloqué ningún incentivo eh salvo que el quemado del UBI y como todos tenemos UBI entonces este es una un proceso que nos beneficia a todos entonces yo dije bueno yo no voy a colocar ningún incentivo aquí porque ya es suficiente incentivo con que eh eh estemos mejorando ¿verdad? la economía del token perfecto entonces que que es lo que eh que es en sí lo que nos permite hacer el UBI burner además de bueno ya ya explicamos un poco el proceso ¿no? de cómo se ejecutan estos quemados eh vamos a dar un pequeño resumen aquí eh se ingresa ether ese ether se usa eh se hace un request se hace un request de quemado viene otra persona ¿verdad? otro otro burner y ejecuta el quemado y ese quemado lo que va a hacer es comprar UBI de Uniswap y lo va a devolver y va a devolver ese UBI al contrato y se va a quedar ahí estancado ¿por qué este es un proceso importante? ¿por qué este es un proceso eh necesario o un proceso eficiente? bien como ya explicamos el UBI movilizarlo eh cuesta mucho dinero en cambio el gas es la transacción el perdón la el el envío de ether ether es la transacción más barata más económica de todo el ecosistema si ustedes quieren ejecutar una transacción en un contrato siempre 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 va a ser mucho más alta que el envío de ether el envío de ether cuesta alrededor de 21.000 de gas o sea eh cuando multiplicamos eso por el precio del gas actual entonces nos da el valor correcto ¿no? que serían que si un dólar dos dólares tres dólares etcétera pero pero cuando nos damos cuenta de eso eh y lo intentamos hacer con el UBI siempre el precio es ocho dólares diez dólares quince dólares veinte dólares entonces esta esta transacción se multiplica por cuatro por tres cuatro cinco veces cuando realmente podríamos estar haciéndolo eh mucho más barato eh y no dejando todo el dinero ¿verdad? en manos de los de los mineros cuando ejecutamos esas transacciones eh moviendo el UBI lo que estamos dejando del dinero es en gas que es únicamente lo que está enriqueciendo a las personas con con procesos de de minería bien ¿cuáles son los posibles casos de uso del UBI Burner? el UBI Burner presenta tres posibles casos de uso rápidos ¿no? ya que tengo como un mensajito aquí se escucha perfecto ok bien eh tres posibles casos de uso rápidos ¿no? que yo los yo los vine mencionando dentro del del telegram del grupo ¿no? de de Proof of Humanity sí el primero el primero de esos casos es la filantropía cualquier proceso o sea cualquier persona que quiera ingresar dinero ¿sí? para que sea eventualmente bien distribuido simplemente tiene que enviar éter al contrato cualquier eh cantidad de éter es bienvenida cualquier cantidad de éter es eh igual de buena eh en términos de de aprovechamiento ¿no? si nosotros ingresamos cero coma cero un eh o un dólar o diez dólares en éter y otra persona eh digamos un filántropo viene y quiere darle valor a al éter que tiene sin tener que hacer ejecutar procesos de compra de UBI de chequear el ecosistema de chequear los pools de estar pendiente de que su transacción no falle simplemente envía éter al contrato y listo ese éter será usado para eh un acto filantrópico que en este caso es eh comprar el UBI para quemarlo eh apreciando el valor del token el cual es un token justamente distribuido entre todos los miembros de Proof of Humanity que hasta ahora deben ser un poco más de ocho mil personas pero el potencial de eh el el ecosistema potencial eh son millones de personas ¿no? pues si pretendemos eh que este sea un sistema mundial entonces eh el el potencial eh la potencial población serían todas las personas del planeta Tierra bien eso por el lado de la filantropía ¿no? cualquier eh cualquier filántropo simplemente coloca éter ahí el segundo caso de uso que es el que yo estoy abocado ¿verdad? a a a fortalecer es el de las aplicaciones ¿por qué las aplicaciones? ¿qué hacen las aplicaciones dentro del 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 UBI Burner? ¿ok? ¿cómo pueden eh complementarse con el UBI Burner? bien todas las aplicaciones en Ethereum tienen la capacidad de ejecutar procesos ¿verdad? de cobro de transacciones de eh cobro de éter mediante depósitos ¿cuáles son este tipo de transacciones? o ¿para qué servirían estos depósitos? bueno nosotros podríamos ver a simple vista eh tres tres aplicaciones que se están desarrollando en este momento o que vienen eh que se están lanzando ¿no? una sería posta ¿no? de Juanu posta que es un una especie de de micro blogging ¿no? de twitter eh descentralizado que nos permite ejecutar un 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 posteo dentro de la cadena de Ethereum eh el cual bueno no puede ser eh censurado por la los beneficios y las ventajas que tiene Ethereum eh y nos permite también apoyar o sea el 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 método de de darle like de darle me gusta o de que sea más visible más reconocido ese posteo es simplemente eh agregando dinero para que este posteo sea cobre mayor relevancia bueno esto se hace actualmente ¿con qué? se hace actualmente con Ubi pero eventualmente una versión una una segunda versión ¿verdad? de este sistema se podría hacer con el Ether si nosotros utilizamos Ether para apoyar esos postes ¿verdad? para apoyar esos posteos este simplemente se iría directo al UbiBurner ¿sí? o una parte iría directo al UbiBurner y sería una transacción mucho mucho más económica o sea cuatro veces más económica de lo que hoy está saliendo o mucho más mucho más económica entonces esto ya ya nos representa a nosotros un un caso de uso eficiente ¿no? porque podemos eh conectar esta esta aplicación con eh el UbiBurner sin que eso signifique para ellos eh un digamos un proceso de alto impacto en su desarrollo porque únicamente lo que necesita el las aplicaciones para compenetrarse o para trabajar con el UbiBurner es enviar dinero a la dirección del contrato eso es lo más sencillo que puedes encontrar eh dentro de las integraciones simplemente enviar una tasa una parte de los depósitos directo al al Burner entonces perfecto ¿no? ya sería un caso de uso perfecto el otro eh sería el el UBI Marketplace que está construyendo Ignacio Benja eh creo que Manuel está allí eh hay varias personas ¿no? que están eh desarrollando el cual cada eh cada venta que se realice cada venta que se ejecute se está pensando hacer con Ubi perfecto excelente ese su su principal propósito ¿no? ser el eh una moneda un ¿no? un ciudadano de primera clase la moneda sea una ciudadana de primera clase dentro de la adquisición de bienes y servicios sin embargo yo yo les diría que intentaran también con una alternativa ¿no? una alternativa un poco más económica en este caso sería el Ether si nosotros utilizamos el Ether tenemos algo que todo el mundo va a tener dentro de la cadena ¿no? porque si ya tienes Ether si si ya estás en Ethereum probablemente tengas Ether para ejecutar las transacciones entonces no te genera ese ese impacto a veces de tener que adquirir el Ubi ¿no? ¿no? sino que puedes también ejecutar una tener una alternativa viable si por ejemplo vienes de otra cadena si por ejemplo eres un usuario que no está empapado de lo que es el Ubi esto te permitiría también ejecutar transacciones de quema eh sin necesidad de bueno de empaparte de todo el proyecto ¿no? eh de una forma rápida sencilla eh y sin embargo estarías colaborando con eh la economía del token ¿cuál? bueno cada venta puede ejecutar un algún tipo de impuesto ¿sí? el cual sea destinado a eh la quema del token si cada venta es eh ejecuta este impuesto o este depósito ¿no? que también puede ser alternativo no neces no necesariamente tiene que ser una imposición eso depende bueno ya de la eh del desarrollo que se esté haciendo pero eh puede ejecutar este tipo de procesos para mejorar la economía del token bien entonces este es un segundo caso de uso perfecto o sea dentro del mismo caso de uso que estamos hablando de las aplicaciones un tercero ¿sí? sería uno que yo estoy más o menos eh abogando por eh que se use ¿no? que es el desarrollo del vouch market el vouch market eh de hecho fue previo a la a la creación del ubi burner yo lo creo eh este es un proceso de eh obtener el vouch ¿verdad? eh que eh que es un proceso necesario para crear tu perfil en proof of humanity eh yo lo creo eh con la intención de mejorar ¿verdad? eh la adquisición del vouch lo que pasa es que este era un proceso que en principio de proof of humanity del 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 lanzamiento ¿verdad? del proyecto había un cuello de botella muy grande y no se podía tener el vouch el vouch era un un mecanismo muy valioso y en cuanto ese mecanismo era tan valioso la gente quería eh eh meterse pues en el proyecto quería ser parte del proyecto claro porque la moneda en ese momento estaba en altos valores yo recuerdo que la moneda eh durante esos cuellos de botella del vouch la moneda llegó a valer más o menos 5 5 dólares ¿no? en éter su precio en éter y esto representó para muchos un un miedo terrible a perderse ¿no? el proceso lo que llaman FOMO eh fear of missing out eh y la gente quería estar dentro del proceso ajuro y la gente pagaba por el vouch cuando este eh el pago del vouch no era un proceso eh recomendable ¿no? porque si tú eh la idea de proof of humanity es que te vouchen porque tú conoces a la persona de que alguien te valide porque tú lo conoces y da fe de que esa persona no es un bot no es un no es un actor malicioso eh no está duplicado en el registro etcétera ¿no? porque esto podría suponer la pérdida de tu propio registro bien entonces eh yo recuerdo que hasta uno de los desarrolladores del del mismo proyecto yo le estaba comentando acerca de esto y él me dijo bueno si si tú tienes la intención eh hay gente que está comerciando el vouch eh crea un contrato para que la gente lo haga de forma segura ¿no? y y yo bueno si yo yo creo que es una buena idea porque además esto solventaría eh el proceso de de las personas que no consiguieron no no conocen a nadie no conocen el registro eh y eh si podemos hacerlo de manera descentralizada de manera que la persona no tenga que utilizar únicamente la confianza ya que bueno el blockchain eh aunque tiene un poco de confianza es un proceso que busca es erradicar el proceso de confianza ¿no? tú dentro de un blockchain tú no requieres ese proceso porque tú confías en los incentivos y confías en los procesos descentralizados que que ejecuta el blockchain entonces yo dije bueno yo voy a crear esto eh y ahí es que nace el el vouch market me di mucho tiempo porque yo dije bueno no eh eh no debe tener ningún 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 calado aquí porque ya había otro proceso muy bueno con el que yo colaboré de hecho que se llama eh que es el UV y crowd voucher y el cual eh yo conozco y y reconozco el buen eh el buen proceso que que vienen realizando ¿no? que no no habría la cantidad de de gente registrada en el proyecto si no fuera también por este eh por este proceso bien pero entonces ¿cómo nace el el vouch market? bueno eh nace a partir de allí pero yo digo dentro de mí bueno pero hace falta una motivación extra porque no es no es nada más el crear el proceso para que otros se vouchen en verdad de manera segura ¿sí? eh y crear los incentivos justos para que las personas puedan ejecutar los procesos de de voucheo con desconocidos sino que también hace falta eh otro mecanismo que ayude ¿verdad? a a a todos los que están ejecutando estos este tipo de mecanismos entonces yo dije bueno vamos a colocar incentivos para todos aquí vamos a colocar incentivos para la persona que ejecuta el vouch la cual va a adquirir el 75% del del depósito ¿no? de 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 la persona que requiere el vouch para la persona que es el mantenedor en este caso soy yo bueno yo dije voy a colocar algún incentivo para mí porque esto me va a requerir a mi tiempo trabajo esfuerzo desarrollo de contratos eh tal vez algún servidor eh algún tipo de de mecanismo también de eh que nos permita eh mantenerlo ¿verdad? hacerlo sostenible vamos a colocar un incentivo para el token ¿verdad? ya que si la persona quiere ingresar dentro de proof of humanity una de las razones es precisamente eh que quiere eh que la moneda tenga algún valor ¿sí? entonces yo dije bueno vamos a colocar eso dentro del el proceso de quema y además el incentivo de la persona que requiere el vouch que ahora después de realizar este proceso va a adquirir una moneda a la cual él mismo está contribuyendo para con el quemado para eh que la el el proceso inflacionario de la moneda eh eh se venga eh decremente un poco ¿no? se eh decrezca un poco ¿no? entonces yo dije bueno ahí hay hay todos todos absolutamente todos tienen incentivos eh pero ¿qué faltaba? bueno me faltaba era el 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 burner ¿no? ejecutar el proceso de quema que eh que viniera a a a a ejecutar ¿verdad? ese ese mecanismo de quemado de una manera sencilla de una manera eh económica y que no representara un alto impacto dentro de de los desarrollos y fíjense se creó el ubi burner a razón de de otro proyecto en el que yo estaba trabajando yo dije bueno no solamente tiene la capacidad de mejorar este proyecto ¿no? sino que también va a poder mejorar otros proyectos que ya están en que ya están en curso que se están desarrollando y nos va a ayudar a todos con la emisión de la de la moneda con la economía del token entonces se creó este proyecto y yo dije perfecto si ustedes se fijan bien este proceso de los de las aplicaciones eh lo podemos tomar como un top down ¿no? de un de arriba abajo de todos los proyectos que se vienen haciendo en primer lugar podríamos colocar eh proof of humanity proof of humanity se crea y a partir de allí se crean otras aplicaciones ¿cuál es la primera aplicación creada a partir de proof of humanity? el ubi cuando nosotros revisamos el ubi bueno es un proceso que requiere de proof of humanity pero está construido eh encima de él ¿no? a partir de él luego el ubi usa mecanismos dentro de ethereum estos mecanismos son el lo que es el el proceso de change que se conoce en este caso que nosotros utilizamos como uniswap ¿no? eh pero a su vez el ubi va a poder usar ¿verdad? para retroalimentarse eh va a poder usar el ubi burner ¿sí? déjeme leer aquí ok perfecto va a poder usar el ubi burner entonces ya el ubi burner viene siendo un mecanismo alterno del ubi o sea si vamos de arriba abajo empezamos proof of humanity ubi ubi burner y ahora más abajo del ubi burner vamos a encontrar un montón de aplicaciones o bueno no más abajo sino lateral podemos podemos verlas allí lateral que comparten otras eh otros mecanismos de proof of humanity pero que se retroalimentan entre ellas es como un un lego ¿no? un lego de de aplicaciones eh en ethereum un lego de aplicaciones económicas entonces vamos a encontrar que se puede integrar posta vamos a encontrar que se puede integrar ubi marketplace y vamos a encontrar que hay un proceso ya integrado que es el vouch market entonces ya hay por lo menos cuatro aplicaciones cuatro o cinco aplicaciones que vienen de arriba abajo y que se vienen integrando todas perfectamente si nosotros nos damos cuenta todas se retroalimentan entre ellas y todas se benefician de el posible uso que se le dé entre los miembros de la comunidad si la comunidad las utiliza todas entonces la comunidad se va a ver beneficiada en bueno en que aumente el valor de la moneda en tener mercados secundarios en tener eh un nuevo caso de uso para su registro en proof of humanity en tener eh un nuevo caso de uso para su registro en tener eh nuevas formas de de mejorar eh los procesos del token nuevos incentivos nuevas maneras también de que las personas se unan al registro eh porque a decir verdad eh si lo vemos un poco como ingeniería inversa si el ubi ¿verdad? era valioso entonces el vouch terminaba siendo muy valioso también si el ubi viene eh si el ubi viene eh bajando en su precio o sea viene eh viene eh viene un poco eh se viene depreciando un poco la moneda ¿verdad? el valor del token entonces el vouch también eh viene depreciando su valor ¿por qué? porque no hay suficiente gente que quiera hacer el registro porque no hay suficiente gente que quiera participar entonces yo dije bueno también se puede ver de manera inversa ¿no? si el vouch es valioso si el vouch tiene la capacidad de mejorar el el ingreso ¿verdad? de mejorar la economía del token entonces el vouch tiene la capacidad también de mejorar el precio del ubi y ellos se van a retroalimentar entonces uno es retroalimentado por el otro ¿no? uno es 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 fortalecido por el otro yo bueno también se es una manera de verlo así ¿no? eh bien esto dentro de las aplicaciones ese es el segundo caso de uso ¿no? que yo les doy el primer vamos vamos a hacer un pequeño resumen el primer caso de uso fue el el la filantropía el segundo caso de uso fue las aplicaciones que podemos construir en torno al ubi burner eh hasta aquí todo bien todos me escuchan eh todo perfecto si si yo te escucho fluido la verdad que todo bien ok ok perfecto continuamos bien bien ahora un tercer caso de uso ¿sí? que este yo se lo atribuyo un poco a a a Jan Putzel porque él eh tipo genial tipo un genio siempre tiene buenas ideas él eh comenta el caso de los hackeos los hackeos dentro de Ethereum son un caso muy recurrente entonces eh siempre eh siempre que encontramos eh siempre vemos eh a a veces eh personas eh como lo que se conoce como white hackers white hat hackers eh hackers de sombrero blanco ¿no? que ellos por lo general reciben un un bounty ¿no? reciben también un un una recompensa eh y estas recompensas ellos ellos a veces la redistribuyen o se la dan a a causas eh eh que ellos consideran justas pero no solamente eso sino a veces también los black hat hackers o sea los hackers de sombrero negro eh también cuando hacen hackeos a veces resulta que ellos redistribuyen parte de esos tokens parte de ese dinero en bueno en razones o o o causas que uno desconoce pero esto podría podría ser un caso de uso también para el ubi burner si ya tiene ether si ya el hacker eh o en este caso la persona que cobra un un bounty tiene el ether y tiene la capacidad de redistribuirlo eficientemente entre miles de personas que pueden ser millones de personas ¿por qué no hacerlo? ¿cuál sería la mejor manera? bueno la mejor manera es comprar ubi ¿no? porque si tú compras ubi está aumentando el valor del token y este se está distribuyendo a razón de uno por hora entre todos los miembros de proof of humanity si él simplemente tiene ese ether y no quiere pasar por todo ese proceso él simplemente toma el ether y lo envía al contrato de de ubi burner y eso sería todo o sea él con esa acción estaría redistribuyendo parte de la riqueza parte de la riqueza parte de la riqueza parte del hack lo que lo que llama hack for humanity hackea por la humanidad eh que de una manera bien bien chiquitosa de verlo ¿no? bien graciosa hackea por la humanidad eh bueno y él coloca esos fondos en el contrato ya automáticamente estará eh mejorando la economía de todos los pertenecientes al registro entonces hasta aquí eh ese sería un tercer caso ¿no? que evidentemente van a haber muchos más casos por ejemplo el caso del bounty se puede desplegar un poco más nosotros podemos colocar tareas que la gente eh haga y ese dinero vaya directo a el vouch market ¿no? todo lo que esté en un contrato inteligente todo lo que se pueda colocar o automatizar es eventualmente un caso de uso para el ubi burner imagínense todas las las potencialidades que puede tener esto ¿no? todo lo que nosotros podamos colocar allí eh desde eh desde el mismo eh bolt eh las mismas bóvedas de proof of humanity o bóvedas alternas ¿no? también eh que podamos crear imagínense crear eh eh ser eh proveedores de liquidez en distintos mecanismos de 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 lo que tienen ¿no? ¿no? de de lo que tienen los exchange ¿no? de de lo que tienen los exchange de Jener de Uniswap de sushi imagínense que pueda que pudiéramos eh colocar las ganancias eh de eso directo a al ubi burner ya ese sería un caso de uso eh perfecto ¿no? porque estaríamos ejecutando una bóveda eh de una manera también sencilla sin 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 muchos requerimientos únicamente redireccionando todas las ganancias al UbiBurner bien esos son unos casos de uso rápido que yo reconozco al principio ah me faltó uno, fíjense bien uno dentro de las aplicaciones ¿cuál es el hype? ¿cuál es el el mercado más abarrotado ahorita dentro de Ethereum? ¿cuál es el mercado que tiene más más auge dentro de Ethereum bueno el mercado que tiene más auge ahorita dentro de Ethereum son los NFT los NFT están representando dentro de Ethereum las mayores ventas las mayores riquezas para los mineros porque cada NFT puede venderse a precios exorbitantes y estos pueden generar mercados secundarios desde riqueza para la persona que vendió el NFT como para la persona que puede revenderlo eventualmente como para los mecanismos que crean los procesos de venta en este caso si se fijan bien en aplicaciones como OpenSea siempre lo van a ver en los primeros dos o tres puestos de la lista de las aplicaciones que más están generando todos los días en Ethereum entonces este es un posible caso de uso excelente si nosotros queremos ejecutar un un desarrollo de un proyecto NFT podemos destinar parte de las ganancias directamente al Ubiburner cada vez que alguien haga un vinteo cada vez que alguien compre un NFT cada vez que alguien lo revenda esto puede generar ganancias y ganancias y ganancias al Ubiburner y esto puede a su vez generar que la moneda se aprecie se aprecie o sea se puede hacer un proceso cíclico entonces fíjense ustedes todas las potencialidades que podemos encontrar aquí bueno ya mencionados estos casos de uso podemos nosotros ver verdad a ciencia cierta cuáles son los beneficios y cuáles son las 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 potencialidades que nosotros podemos ahora ejecutar o crear ya a partir de aquí todo lo que se cree va a ser ganancia todo lo que se ejecute y y todo lo que se interactúe dentro de estas aplicaciones va a ser ganancia y va a permitir a todos los miembros de Proof of Humanity un una mejor economía verdad ya que bueno el Ubiburner es un proyecto altruista de de beneficios distribuidos verdad y necesitamos entonces crear estos estos mecanismos para paliar para aminorar el proceso inflacionario que tiene la moneda debido a su política monetaria de emisión constante si tienen alguna pregunta hasta aquí algún proceso que quieran mencionar alguna duda están invitados bueno a tener a compartirla con nosotros los que estamos en este momento compartiendo en esta charla y yo se las responderé de forma lo más breve posible o lo más elocuente dependiendo de lo que necesiten de todos los detalles que necesiten si el que necesite hablar puede hay una manito abajo hay un icono con una manito si necesite y quiere consultar algo puede hablar ahí Aldana pide hablar ahí te estoy aceptando la invitación fíjate si te llego Aldana hola buenos días hola buenos días yo quería hacer una consulta más sobre cómo está construido el contrato ERC20 porque en algún momento dijiste que en realidad no se queman sino que se guardan y quería entender si es que internamente tiene la función de burn o si es un token time lock ok buena pregunta Aldana fíjate el ERC20 por lo general es un estándar que tiene un conjunto de funciones que le permiten a él las distintas transacciones que se pueden ejecutar en Ethereum estas transacciones son movilizar el ERC20 que sería transfer nosotros tenemos distintos tipos de transfer está el transfer safe transfer está el un safe transfer que es cuando no requiere que la persona acepte los tokens sino que le llegan directo también está el proceso de de quemado cuando tú envías estos ERC20 a la dirección cero o a una o a un address de la cual nadie tiene acceso o un address una dirección de la cual nadie es el dueño entonces estos se consideran quemados entonces la misma la misma dinámica se aplica en este caso para el UbiBurner como el UbiBurner no posee estas funciones ¿verdad? para movilizar el ETHER perdón para movilizar el ERC20 ¿si? entonces el UbiBurner no tiene la capacidad de movilizar estos tokens ningún tipo de token si ustedes envían al UbiBurner el Ubi directamente o envían cualquier otro token ¿verdad? entonces el Ubi no va el perdón el UbiBurner no va a poder movilizarlo entonces cuando tú no puedes movilizar este tipo de token ellos se consideran en estado freeze lo que se conoce como freeze congelado tú froze those tokens tú congelaste esos tokens si tú estás congelando esos tokens tú no tienes la capacidad de de movilizarlo o de adquirirlo ¿no? hay unas unas funciones que te permitirían de repente obtener los tokens si tú las implementas una de estas funciones pero esto creo que es con el éter únicamente una de estas funciones es lo que se conoce como self-destruct autodestrucción cuando tú tienes la capacidad de llamar a esta función en un contrato ¿verdad? la autodestrucción el dueño el dueño del contrato tiene la capacidad de recibir el éter no obstante no creo no recuerdo si también pasa así con los tokens pero tengo entendido que con el éter él tiene la capacidad de volverlos a adquirir incluyendo o sea todo el balance del contrato pero en este caso como ese tipo de funciones no están implementadas ustedes pueden ver de hecho todo el código del contrato en Etherscan dentro del mismo dentro de la misma interfaz el uviburner está la dirección del contrato pueden acceder a ella y no van a encontrar ningún tipo de función que sea movilizar el token o que sea autodestruir el contrato entonces esto no va a permitir que las personas puedan sacar ese uviburner entonces ese uviburner se va a quedar allí congelado para siempre o sea no va a haber ninguna persona con capacidad de sacarlo de allí la única manera de sacar esos uviburner de allí sería hackear todo Ethereum va a ser lo mismo que hackear todo Ethereum porque tú vas a necesitar digamos hackear la cadena para decir que esos uviburner no están ahí para movilizar el balance pero imagínate esto es tan inviable como lo es la caída de todo el sistema ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No por mi parte ninguna más muchas gracias muy claro Para los que quieren ver el contrato ahí lo puse en el chat preguntas y conferencias y no sé si alguno más quiere hacer alguna consulta Bueno de todos modos ¿verdad? Ustedes pueden ejecutar las consultas directamente en en la página en perdón en en el telegram del grupo simplemente me mencionan a mí yo estaré contestando cualquier tipo de pregunta ¿no? Pueden seguir también el twitter del uviburner del box market del uvii marketplace de posta no lo vi pero vi juanumusic por ahí que es el creador y pueden mantenerse al tanto de estos desarrollos otra cosa voy a intentar crear también unos proyectos de bots ¿verdad? para que cada vez que se ejecute una quema cada vez que se ejecute una ¿cómo se llama esto? cuando alguien ingresa dinero digamos alta suma entonces el bot va a estar mandando mensajes estos serían bots estoy intentando obtener la API de twitter para tener el bot en twitter y eventualmente también hacerlo en telegram otra cosa que tiene el uviburner que no les mencioné es un leaderboard una tabla de líderes esto nos permitiría a nosotros ver quiénes son los más o los contratos que van a estar contribuyendo más a esta causa o las personas que también van a estar contribuyendo más a la causa entonces funciona ahí como un rey en score como un una tabla de líderes de bueno si alguien quiere ganar notoriedad si algún filántropo quiere ganar notoriedad le va a permitir hacerse eco de esto y puede utilizarlo también de manera publicitaria bueno hasta aquí si tienen alguna otra pregunta si ahí Otillo está preguntando en el chat mi interrogante es acerca del comienzo todavía estoy en fase de registro todavía no lo he realizado y me interesaría conocer acerca de la mejor forma de llegar a metamax sin perder tanto ceterio desde Binance mi caso bueno en todo caso de Zotillo también lo podés preguntar si estás en Telegram podés preguntarlo ahí tranquilamente este si vos si querés si yo creo en el Telegram bueno te lo contestan más rápido y te queda más claro ¿no? siempre el proceso para registrarse en Proof of Humanity es el depósito que necesitas en Ether si estás en Binance si tienes tu Ether en Binance simplemente colocas tu dirección Metamask y desde allí es que vas a ejecutar todo el proceso no lo vas a ejecutar desde no vayas a enviar dinero directo al contrato de Proof of Humanity ¿no? de Binance porque eso sería perder ese dinero entonces vas a enviar el dinero desde Binance a tu dirección de Metamask y desde allí es que vas a ejecutar todo el proceso dentro de Proof of Humanity claro la duda de él más que nada por el tema de los gases el gas está muy caro últimamente entonces él quiere pasar los Ethereum a Metamask y bueno se le complica por el tema pero bueno si es a la madrugada vos fíjate ahí en Gasnow tenés un historial de gastos sí creo que ahorita Gasnow creo que va a dejar de funcionar una mala noticia bueno pero intenta hacerlo en la madrugada sí sí en la madrugada siempre es lo más recomendable no sé para otros países pero por lo menos para nosotros sí sí aprovecho también que es fin de semana los fines de semana siempre más económicos los fines de semana también sí sí bueno si no hay alguna otra pregunta si no hay alguna otra duda los invito entonces a formar parte del UiBurner del Box Market de las aplicaciones que se están desarrollando que nos sigan en Twitter que nos sigan en Telegram eventualmente vamos a crear esos bots para que nos mantengan informados para que ustedes también si en algún momento van a querer tener la información de los procesos de quema ¿verdad? para hacer sus propios cambios ya que cuando hayan quema es cuando ustedes van a poder ver la apreciación de la moneda entonces sería bueno también que formen parte de esto espectacular muchísimas gracias Rubén por tu explicación por tu tiempo gracias por el tiempo de los demás este no muchísimas gracias a ti porque esta es la tercera vez lo estuvimos luchando para poder lograr esta conversa bueno estás invitado a cualquier otra conversa que podamos dar vamos a intentar ver si si en algún otro momento ampliamos ¿verdad? ya con otras aplicaciones también implementándose y y bueno evaluaremos también resultados ¿no? porque la idea es eso es encontrar resultados y es encontrar aplicaciones que nos generen motivación para poder usarlas bueno ahí justo se unió este a esa persona no me acuerdo nunca el nombre Gastón o es y ya estamos terminando sí ya vamos finalizando pero bueno está todo grabado en Twitch si lo quieren volver a ver y próximamente va a estar subido a YouTube de la alianza así que lo pueden reproducir ahí nuevamente la alianza no 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 Gracias.